este domingo 2 de julio cayó el telón de los campeonatos nacionales de ruta en la categoría pre infantil e infantil que se disputaron en la zona de paraíso cachí y tucurrique la categoría pre infantil masculino fue ganada por el corredor isaac campos del peseta cycling team quien celebró doble ya que ganó el sábado la prueba contra reloj misma situación que pasó con dafne martínez en la categoría pre infantil femenino del suministros justin ciclo pedalier es un triunfo muy bueno porque yo sé que esto es parte de mi hermanito que está allá arriba que me apoya en nuestro team y muy feliz con el resultado de ayer y hoy isaac como se preparó para estos campeonatos después de haber ganado también la vuelta en infantil femenino jimén alvarado del instituto cariay del comité cantonal de deportes y recreación de limón consiguió el campeonato nacional mientras que ramfred gonzález también celebró su segundo título del fin de semana tras ganar la categoría infantil masculino es bastante importante para mí porque después de los campeonatos nacionales del año pasado yo en una racha horrible la verdad en la vuelta infantil me quebré el dedo en muchas carreras en sí me ha ido muy mal en cuestión de suerte porque a veces es más que toda la situación de carrera y no tanto como uno está pero fue una carrera demasiado dura hoy me sentí la verdad al principio si tenía esperanzas pero ya los últimos al último kilómetro yo dije lo voy a intentar pero ya yo no me llevo esto porque me venía muriendo la verdad venía muy mal pero hice un sprint final y me fue bastante bien la federación costarricense de ciclismo anunció que del 6 al 9 de julio se estará desarrollando la vuelta juvenil en el cantón de perez celedón